Hemos propuesto un proyecto basado en inteligencia artificial para la detección de enfermedades cardíacas de manera automatizada y que permita mejorar la atención médica enfocada a telemedicina en una de las enfermedades con mayores incidencias de casos y de muerte a nivel mundial. Lo que tenemos en este proyecto es usar una gran cantidad de datos que existen, que ya son de acceso público. Tenemos una amplia base de datos de más de 100.000 datos de ESG, ya personas que han sido diagnosticadas de manera clínica y a partir de eso hemos alimentado nuestras redes neuronales que permitan identificar de manera automática y lo que queremos al final es que todos los centros médicos tengan acceso, aunque no hayan especialistas o cardiólogos expertos, puedan tener acceso todas las personas en el mundo a ser atendidos, a tener un diagnóstico adecuado, oportuno y que puedan tener un tratamiento eficaz. Porque las enfermedades cardíacas son una de las principales enfermedades de causa de muerte a nivel mundial, pero desafortunadamente muchas veces la medicina es reactiva y lo que necesitamos es hacer medicina preventiva. Entonces la idea es que este tipo de herramientas permitan mejorar la detección temprana y sobre todo en sitios donde puede haber poco acceso a especialistas. Esto lo que va a ayudar es, en primera instancia, a los médicos a reducir el tiempo que toman para hacer lectura a estas señales porque con estos programas es automático, ya ellos dedican su experiencia y después de eso ya se enfocan más en el paciente y serán asertivos en su tratamiento. Hay mucho potencial en México y en nuestros países y muchos problemas que resolver. Pues es motivante este tipo de iniciativas. Ojalá pueda motivar a más estudiantes y investigadores a tratar de trabajar en pro de problemas concretos y de impactos por bien de la sociedad.